Hola amigos, aquí con otro nuevo video sobre Luis Alberto Aguilera que él compartió en su Instagram Story otro post que va a estar nuevamente en vivo, así que vamos a ver qué día será y a qué hora. Empezamos. Bueno, como ustedes saben amigos, Luis Alberto Aguilera ha estado bien, bien activo en sus redes sociales también, en todo lo que él está haciendo, entonces él compartió otra nueva foto desde la última vez que puso esta, él compartió otra nueva foto que es esta de aquí y él nos dice aquí que el viernes 11 de septiembre, o sea, hoy día si van también de ustedes este video, va a estar en vivo de nuevamente a las 2.30 pm tiempo pacífico, así amigos que estén pendiente para ese horario, estén pendiente ahí en su página principal de Instagram porque él va a estar de nuevo en vivo, así que vamos a ver de nuevo qué sorpresa nos va a traer de nuevo a Luis, qué es lo que nos va a compartir para esta nueva fecha, ya que septiembre 11 aquí es una fecha bien grande por todo lo que pasó en ese tiempo de las Torres Gemelas, de ese atentado terrorista que hubo en ese tiempo, ya casi 19 años este 11 de septiembre, wow, pero todos somos amigos, Luis Alberto Aguilera va a estar en vivo, así que estén pendiente en su Instagram aquí porque va a ser un Instagram Live el viernes 11 de septiembre, o sea, hoy día si estás viendo este video a las 2.30 pm tiempo pacífico, así que hay que estar listo amigos, vamos a ver qué cosas nos trae de nuevo ahí Luis Alberto Aguilera y nos vemos hasta el próximo video con las reacciones de todo lo que vaya a decir Luis Alberto Aguilera, vamos a traer también un resumen de todo lo que él compartió ahí para todos ustedes, así que estén pendiente para ese en vivo con el hijo biológico de Juan Gabriel. Nos vemos pronto amigos, Víctor Carabeo, see you soon guys. ¡Suscríbete al canal!